Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Crianza Natural, soy Rosa Sorriba, soy consultora de lactancia certificada y BCLC desde 2008 y también formadora de lactancia y de porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Bueno. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado. ¡Qué bien! Pues Miguel Ángel, estoy leyendo las preguntas, se las he tenido que imprimir y por eso estaré así un poquito mirando hacia abajo. Él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y secretario de la Sociedad de Estudios en Español sobre, a ver si lo pronuncio bien, Schopenhauer. Además, de padre de Vera, ¿verdad? De Vera, de cuatro años, ¿no? Sí, exacto. Y es impulsor, entre otras cosas, de unos maravillosos libros infantiles y nada, Miguel Ángel, cuéntanos un poco qué te llevó a dedicarte a la filosofía y también pues a estos libros que ahora nos enseñarás también. Bueno, pues a ver, la pregunta de qué es lo que te lleva a la filosofía, yo creo que todos los que hemos estudiado filosofía al final la respondemos de la misma manera, que es que desde pequeños, visto desde un punto de vista a lo mejor un poco negativo, siempre hemos sido los pesados del grupo, siempre hemos sido los que pues hacemos preguntas, los que pensábamos más, los que pensábamos más, los que no sentíamos estas cosas o no nos hacían, cuando nos daban una respuesta sencilla y pues una cosa te lleva a la otra y claro, cuando te dan la oportunidad también en el instituto de estudiar filosofía, de pronto se te abre el mundo y descubres que no eres el único, evidentemente, con ese tipo de preocupaciones, que gente mucho mejor que tú y mucho más importante se ha preguntado lo mismo y te empiezas a llamar la atención. Y a raíz de ahí, pues poco a poco ya fui estudiando y luego dentro de mi formación me di cuenta por experiencia propia de que lo que más me gusta no es aprender por mi cuenta, que está bien por supuesto, pero me quedo yo solo con ello, sino difundir, difundir lo que, darle a los demás lo que yo pueda darle de bueno, lo que yo pueda conseguir darle como un regalo o como ayudar a los demás y por esa vía siempre me he intentado dedicar más a la línea de divulgación de la filosofía dentro del campo de los no filósofos, dentro de la gente de fuera de la universidad, romper esa cúpula de cristal que a veces parece que tenemos en la universidad y difundirla a todo el mundo. Ese es el interés que siempre he tenido, que siempre me ha guiado. Porque yo también me he dedicado bastante, pero claro en otro tema, en temas, bueno ya cuando era informática y me dedicaba también en parte en mi empresa a la formación y luego en temas de lactancia también me he dedicado bastante, entonces me da la sensación, a ver, esto no lo tenía previsto, pero por lo que has comentado, me da la sensación a veces que con la divulgación al explicar algo, o sea, lo tienes que tener muy claro para explicarlo, ¿no? Y entonces te obliga a tener ese trabajo interno, ¿no? No solamente lo tienes que tener muy claro y sabes que el verdadero aprendizaje es cuando eres capaz de explicarlo, sino que cuando te enfrentas a explicar una cosa a otra persona, cuando para ti es totalmente claro y te enfrentas a explicárselo a alguien que no lo entiende, que no sabe nada acerca de eso, te das cuenta de hasta qué punto tú mismo tampoco lo sabes, porque tú piensas que tú lo entiendes, para ti es muy claro, piensas que las explicaciones que puedes dar son muy sencillas o hay cosas que son muy evidentes, como si te dicen 2 más 2 es igual a 4 y tú dices, pues por supuesto, no hay duda al respecto y de pronto se lo quieres explicar a otra persona y esa otra persona te dice... Te dice que son 22, no sé si has visto un vídeo de un cortometraje de 2 y 2 son 22 Búscalo, búscalo, está muy bien, es un cortometraje, sí La verdad es que dices, en la descripción que hay de ti en el blog, el vuelo de la lechuza, para describirte dices, eres humano antes de filósofo y filósofo por ser humano Entonces me entra la duda, ¿se nace siendo filósofo o se va haciendo uno filósofo, no? A ver, yo soy de la opinión, esa es la idea que he intentado desarrollar a lo largo de toda mi carrera y diferentes pinitos que he intentado hacer, lo he intentado explicar Yo soy de la opinión de que en realidad filósofo, filósofo somos todos Algunos, pocos, unos raros, nos dedicamos a hacerlo de una forma científica, de una forma profesional Pero filósofo somos todos, yo digo esto porque para mí, desde siempre, y es una línea que me ha guiado en mi trabajo Para mí lo que hace la filosofía es simple y llanamente intentar entender la vida Intentar entender lo que todos vivimos Y todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias que nos plantean preguntas O, no sé, todos tenemos dilemas morales, o todos tenemos problemas sociales a la hora de relacionarnos con otros Problemas éticos, todos también tenemos problemas de aprendizaje Nos suponen diferentes obstáculos o amenazas Que incluso el tener que enfrentarnos a cosas nuevas Y todos nos damos respuestas a ese tipo de problemas La filosofía lo hace a un nivel profesional La filosofía lo hace a un nivel, o intenta hacerlo a un nivel científico Entonces nosotros nos hemos esforzado más por hacerlo Pero todos lo hacemos Por eso yo me describo como humano antes que filósofo Porque evidentemente primero viene el vivir, el estar vivo Y filósofo por ser humano Porque ese estar vivo es el que me generó la inquietud de resolver mis problemas Y el camino que escogí para hacerlo fue estudiar filosofía Yo a veces me confunde un poco, sobre todo cuando estás comentando problemas y el entorno y tal No sé si la gente, al menos yo, si tenemos claro cuál es el papel de un filósofo Y las diferencias que hay con los psicólogos o los sociólogos A ver, la distinción hasta cierto punto es bastante, bastante oscura Que no es de extrañar, porque hay que tener en cuenta que todas las ciencias humanas nacieron de la filosofía Hasta hace 200 años, 300 años Quien quería estudiar psicología, estudiaba filosofía Quien quería hacer sociología, estudiaba psicología Quien quería hacer politología, estudiaba filosofía Ha sido ya en el siglo XVIII, a finales del XVIII, principios del XIX Fue cuando se empezaron a distinguir más seriamente las distintas raíces Fuera del derecho, que el derecho sí que estuvo por supuesto separado siempre El resto de las ciencias siempre habían estado vinculadas con la filosofía Para mí, claro, para mí la diferencia es clara Porque el psicólogo trata de curar Y el sociólogo trata de entender las relaciones sociales A un nivel funcional A un nivel... Lo que trata de explicar es Qué hay que hacer O por qué surgen determinados problemas O cómo se definen diferentes tipos de sociedades La democracia, las dictaduras Y qué hay que hacer en ese tipo de casos para resolver los problemas Mientras que el filósofo lo primero que hace es intentar definirlos A un nivel más profundo, a un nivel más conceptual Para intentar entenderlos Y raramente intentamos ofrecer soluciones Muy, muy raramente Lo nuestro es más describir que resolver Más que nada porque en cuanto ofreces una solución En cuanto das una respuesta a una pregunta La respuesta te abre otra pregunta Y el ciclo por lo general no suele terminar nunca Para mí, esa es la diferencia Muy claro, me ha quedado clarísimo De hecho, la mayoría de profesiones de salud En la psicología y otras áreas Tienen una sección infantil o maternal Y todos estos profesionales nos confiesan Que cuando tuvieron a su primer hijo o hija Pues se dieron cuenta de esa frase tan famosa De Sócrates De que él solo sé que no sé nada ¿A ti también te planteo estas dudas Digamos existenciales Cuando tuviste a tu primera hija? Por supuesto Yo creo que no hay ningún padre Sobre la faz de la Tierra Que no diga Que pueda decir Que nació su primer hijo Y se quedó exactamente igual Cuando sabes que vas a ser padre Ya de entrada cuando sabes que vas a ser padre Y sobre todo después cuando ya tu hijo nace La vida te explota Porque es un cambio radical de la vida que tenías hasta ese momento Para mí igual como filósofo fue Claro, evidentemente De pronto nace Un centro de gravedad nuevo de tu universo Antes de eso Por muy filantrópico que tú fueras Y quisieras ayudar a todo el mundo O fueras muy amable con todo el mundo Muy compasivo Siempre eras tú el centro Tu pareja Tu familia Tus amigos Pero no existía Un centro de importancia Tan fuerte y tan intenso Como es un hijo Cuando nace tu hijo De pronto Todo gira alrededor del hijo Y para mí como filósofo También tuvo una especial relevancia Porque Como profesor Puedes transmitir Pero no es lo mismo Transmitir como profesor Que transmitir como padre Como profesor Puedes divulgar Como padre Realmente transmites Realmente La vida de otra persona Depende de ti Entonces De pronto todo Obtuvo una seriedad Muchísimo más mayor Que la que tenía Y puede ser sobrecogedora ¿No? También Este peso Puede llegar a ser muy Claro Es abrumador Es abrumador No es de extrañar Que también muchas personas Incluso sufran Bueno Las madres depresiones Postparto Los padres Depresiones Angustia Ansiedad Es completamente Comprensible Es una responsabilidad Brutal La que cae sobre ti Cuando nace un hijo Porque es que Literalmente La vida de esa personita Depende de ti No No Pero deberíamos estar Más acostumbrados ¿No? Llevamos miles de generaciones Así ¿No? O sea Igual nos estamos Aquí No sé En realidad Nuestras sociedades Cada vez son más Individualistas Hay una cosa De El escritor Siempre confundo Su nombre Carlos González Que creo que tenéis Una entrevista Le hicisteis también Una entrevista Que para mí Fue un gran profesor En estas cuestiones De crianza Él siempre menciona Claro En las sociedades Antiguas No había absolutamente No había absolutamente Ningún tipo de problema O no era un problema Porque siempre estábamos Reunidos de la familia Siempre teníamos La tribu alrededor La familia La abuela El abuelo La madre La tía La prima Siempre había gente alrededor Que ya habían educado Y entonces nos ayudaban Como ahora nos estamos haciendo Cada vez más Individualistas Cada vez más Nuestro núcleo Nuestro único núcleo Y que los padres Y los suegros No digan absolutamente nada De cómo tenemos que educar A nuestros hijos Porque nosotros somos Los únicos que sabemos Acerca de eso Eso redunda aún más La dificultad de educar Antes teníamos Todo un consenso Teníamos un respaldo Todo un escudo cultural Que nos enseñaba Cómo hacer las cosas Ahora tenemos que aprender Por nuestra cuenta Y eso hace las cosas Mucho más difíciles Claro Supongo que también La idea es que Y eso lo he hablado También varias veces También en privado Y así Con Carlos Del tema Que durante Muchísimas generaciones La manera de criar Era idéntica Entonces Eso que comentas De que no te venga La madre El suegro La tía O la prima Quien sea Que ahora le des Iberón Que ahora no le O sea Todas esas opciones Pues no existían O sea Estaba claro Que le dabas el pecho Dormía contigo Y nadie se metía contigo Me explico Entonces Igual también Ya no es solo La individualidad Sino que Que es mucho más complejo Porque hay muchas más opciones Ahora Y eso Pues puede ser Que también Sea más Confuso Todo Y genere Más Incertidumbre En los padres Claro A ver Los seres humanos Tenemos una dificultad Muy grande En comparación Con el resto De los animales En comparación Con todos Nuestros compañeros Animales Que es el hecho De que nosotros No tenemos Una manera Rígida Establecida En nuestro ADN De educar El resto De los animales No se tiene Que preguntar Cómo voy a criar A mi mascota Un perro O un gato Tiene crías Y los cría Exactamente De la misma manera Que se llevan criando Los perros Y los gatos Desde hace milenios Nosotros no Si no nos metemos Nosotros Si no nos metemos Los humanos De por medio Así ha cambiado las cosas Nosotros no Nosotros Por suerte O por desgracia Somos seres racionales Nos preguntamos cosas Estamos abiertos Al mundo Y pensamos Y gracias O por desgracia Nos tenemos Que preguntar Cómo vamos A educar A nuestros hijos Y es verdad Desde los últimos 50 años Los últimos 70 años De pronto La información Ha explotado Estamos sobresaturados De información Sobresaturados De métodos De tendencias De corrientes Y muchas veces Es ya directamente Difícil Escoger un chupete O escoger un biberón Escoger una mochila De porteo A veces Es muy difícil Dada la gran cantidad El abanico enorme Que hay De posibilidades Que por una parte Es una gran ventaja Porque tenemos Más soluciones Tenemos más respuestas Pero por otra parte Como dices Sobrecoge Y es abrumador Y puede llegar A mí lo que me Molesta Incluso a veces Es que Se generen Estos gurús Y que en lugar De Lo que tú decías De confiar En nuestro instinto Que cada vez Lo tenemos más apagado En lugar de decir Bueno pues yo ¿Cómo me siento mejor? Pues durmiendo Con mi bebé O que estoy En una cuna cerca O que esté En otra habitación Como yo Cada vez nos escuchamos Menos tal vez Y escuchamos más afuera Claro sí Cada vez Seguimos menos Ese instinto Que tenemos Porque no tenemos Una manera rígida Establecida Pero sí que tenemos Instinto evidentemente Como todos los animales Y cada vez nos escuchamos Menos como tú dices Cada vez seguimos menos Nuestra voz interior Y necesitamos Una suerte De aprobación externa Necesitamos Que algún experto Nos diga Cómo tenemos Que hacer las cosas Que también es un defecto Porque no podemos Comportarnos así En ningún aspecto De nuestra vida Una cosa es Escuchar Una cosa es Escuchar la opinión De los expertos Y otra cosa es Esperar a que el experto Te solucione el problema Te dé la La fórmula mágica De cómo educar O de cómo hacer Cualquier cosa En general En la vida Y como ahora Hay súper abundancia Y con internet Evidentemente No digamos Pues Nos hemos vuelto ciegos Nos hemos quedado Parados En el sitio Es la paradoja De la información Cuanta más información Tenemos Menos Menos sabemos Tal vez lo que Tendríamos que hacer Y ahora Retomo la lista De preguntas Que me había preparado Que decía Porque en tu tarea Como profesor universitario Se supone que ya Trabajas con adultos O casi adultos Que tienen un nivel De razonamiento Más profundo O estamos Infravalorando A los niños Y niñas Es decir No sé Un ejemplo Ahora que De repente Estoy metida He empezado Hice hace Un mes Un curso De porteo Sin portabebés ¿Vale? O sea Como se llama In arms De llevar el bebé En brazos Sin portabebés Y la idea Era un poco Pasar En lugar de Considerar al bebé Como un Como un objeto Inánime ¿No? Sin Sin decisión Sino simplemente Una carga ¿Vale? El curso Por ejemplo Era en inglés Y no es Baby carrying No es cargar al bebé Sino llevar al bebé Considerarlo Pues como Alguien Que tiene Voz y voto ¿No? Y es activo ¿No? Y entonces Teníamos Es mucho más trabajo Porque no es lo mismo Cargar esto Que como Si te pones una mochila O cargas la bolsa De la compra Sino que tienes que Tener más en cuenta Lo que tiene que decir El bebé Y lo mismo En la semana pasada Que estuvimos hablando Con Ruth Cañada Sobre la comunicación Por signos De lengua De signos Pues ¿Cómo podemos Hacer partícipe A nuestros niños De las decisiones Estas que nos Cuesta de tomar? O sea Que en lugar de ir A buscar Un experto Que nos diga Lo que tenemos que hacer Igual el experto Lo tenemos en casa ¿O es demasiado esto? A ver Yo como padre Después de tener La experiencia De ser padre Y también como porteador Porque he porteado A mi hija Las seguimos Porteando De hecho Es que yo Yo sinceramente diría Que ya el simple hecho De que nos tengan Que decir Que cuando Porteamos a nuestros hijos No lo llevamos Cuando lo porteamos En la espalda Por ejemplo No lo llevamos igual Que llevamos la mochila Con las cosas del trabajo El hecho de que nos tengan Que decir eso Supone Que algo está fallando En nuestra mente Y supone que algo está fallando En nuestra sociedad Y en el modo Como vemos Como concebimos A nuestros hijos Porque si yo tengo A mi hija Puesta en mi espalda Y noto el latir Noto su respiración Noto que se ha dormido O noto Cómo se mueve Cómo se retuerce Y pienso en ella Como un bulto Y no como mi hija Entonces es que Hay algo en mí Que no está funcionando bien Claro No deja de ser Una señal más Desde mi punto de vista De De Cómo En ciertas tendencias sociales Han Desde principios del siglo XX Han conceptualizado A los niños pequeños A los hijos Como una especie De carga familiar O incluso social Como Como una Una responsabilidad Pero como una especie De deber laboral No como tu sangre Y tu hijo Sino como algo Que tienes que estar trabajando Como quien trabaja un huerto O como quien trabaja No sé Como quien cocina Algo que estás trabajando Durante X años Sin ningún tipo De relación emocional Con ese hijo Hasta que Se convierte En un miembro útil De la sociedad Y puede trabajar Y pagar impuestos Y vivir como el resto Y luego reproducir El proceso Y volver a generar niños Que vuelvan a Mantener todo Me parece que es Un defecto Que viene De esa línea De pensamiento Que viene De esa concepción De los niños Como una obligación Que hay que hacer Para reproducirnos Para seguir manteniendo La sociedad Pero que no tenemos Que tener Esa vinculación Afectiva Con ellos Y a veces A mí Al menos Me da la sensación Cuando por ejemplo Te he formulado La pregunta anterior Y te he comentado De que Tus alumnos Tienen cierto nivel De racionamiento Y has hecho Este comentario Así Te da la sensación A veces De que Los niños Por la educación Que les estamos dando No tienen O sea Les estamos capando De alguna manera Que no todos Me imagino Que habrá algunos Que a pesar De las normativas Sociales Y todo esto Continuarán igual Pero que en realidad Son mucho más capaces Los ciertos niños Más pequeños Que algunos adultos O semiadultos A ver Yo no sé No sé si me atrevería A decir Que hay niños Más capaces Que algunos adultos Hay niños Que por supuesto No han sido Tan capados Como adultos Porque por supuesto Y completamente Estoy de acuerdo Con la idea De que Determinados métodos De educación Limitan Las capacidades A mí hay una metáfora Que siempre me ha gustado mucho Hay una metáfora De Aristóteles Que lo dijo Hace Dos mil Cuatrocientos años Y sigue siendo útil O sea Que tampoco hemos cambiado Tanto en ese sentido Hay una metáfora De Aristóteles En la que dice Que los niños Son como Árboles A los que tienes Que ir guiando Con las varas Y con las guías Para que crezcan rectos Si tú a un árbol No le pones Esas guías O no sea Un arbusto O una tomatera Por ejemplo No le pones esas guías O se cae O se tuerce O termina haciéndose Daño a sí misma Porque no es capaz De crecer Como tiene que crecer Los niños Los niños son iguales No se trata De que tú Crezcas por él Ni se trata De que tú Le impongas un camino Pero sí que Les tienes que Establecer unas guías Y esas guías A veces suponen Limitar Determinadas Formas de pensar O limitar Determinadas formas De comportarse Pero por lo general La mayoría de las veces Lo que suponen Esas guías Es Precisamente De habilitar Que los niños Actúen por su cuenta Y fomentar en ellos El propio pensamiento Y el propio comportamiento La propia decisión Siempre guiados Evidentemente Por un adulto capaz Pero Con esa potestad Con esa autonomía Para decidir Y pensar por sí mismo Eso es lo que Como profesor de universidad Me temo Que tengo que decir Que Brilla Por su escasez En las últimas generaciones Por desgracia Cada vez más O al menos Esa es la sensación Que tiene También cada uno Uno se hace Cada vez más mayor Y siempre viene El pensamiento De que los tiempos Pasados fueron mejores Pero Cada vez más Por desgracia O algo Esa es la sensación Personal Que tengo yo Por mi experiencia Se limita más La capacidad propia Y se convierte La educación En Una mera reproducción De contenidos Un Vomitar Como digo yo Malamente Las respuestas Si es que Da la sensación Incluso como los juegos Yo lo que veo Sobre todo Con mis hijas Por ejemplo Fueron Bueno ahora ya están En el instituto Y así Pero Hicieron Todo lo que es la primaria Hicimos educación en casa ¿No? Y los problemas Que teníamos Eran Encontrar Espacios De juego Libre Con Otros Niños y niñas De su edad No había O sea O les apuntabas Ellas hacían Muchísimas actividades Extrascolares Porque era su manera De relacionarse Con otros niños ¿No? Pero hasta los 6 7 Como mucho 8 años Sí que podíamos Encontrar otros niños En los parques Pero sobre todo A partir de los 6 Cada vez había Menos niños Y no había Juego libre Incluso en los cumpleaños Las fiestas de cumpleaños También era juego dirigido ¿No? Apenas había nada De juego libre Y yo creo que eso Es lo que ha hecho el cambio Que ahora todo es dirigido Incluso los juegos Los juguetes ¿No? Son Tienen que tener Su componente educativo No No tienen su componente De Ala pues Disfruta y juega ¿No? E inventa tú Imagínate tú ¿No? Con esa caja ¿No? Lo típico ¿No? De los niños pequeños Que les compras algo Y al final Acaban jugando con la caja Y no con el juguete De dentro ¿No? Algo así ¿No? No sé Si puede haber Esa relación Sí, sí A ver Para mí hay un defecto En todo En todo el complejo De la educación No solamente En el sistema educativo Curricular De la escuela Y de los cursos De la escuela Y demás Sino en general En toda Toda la concepción Que tenemos socialmente De la educación Hay un problema Y es el problema De Las cosas Que están habilitadas Para cada edad Voy a poner un ejemplo Para intentar explicarme mejor Hace un par de años Hace un año Dos años Tres años Yo me sorprendí Enormemente Porque leí una noticia De que a una profesora Creo que era en En Barcelona O en alguna parte de Cataluña A una profesora Le acusaron Y le obligaron A redefinir Su proyecto educativo Porque sus alumnos Que eran niños Como de cuatro o cinco años Iban mucho más avanzados Que de lo que se suponía Que tenían que estar A esa edad Porque eran niños Capaces de escribir Niños capaces de leer Y le dijeron Que no podía hacer eso Porque no podía Sobrepotenciar A los niños Porque tenemos Establecidas Esas líneas De funcionamiento Esas líneas De educación Según las cuales Los niños de seis a siete años Son capaces de X Los niños de siete a ocho Son capaces de Y Y lo que tú dices Con los juguetes Igual Este cuento es válido Para un niño De cuatro o cinco años Este cuento es válido Para un niño De seis a siete Este tipo de juegos Los puede jugar Un niño a partir De los ocho años Y si mi hijo De seis años Puede jugar Es capaz de jugar No puede jugar No, es que no es Adecuado para él Por determinadas razones Lo que comentas Creo que el problema No venía tanto O bueno, al menos Desde el entorno En el que yo estaba No venía tanto De que esos niños No se les escapara Poder desarrollar Sus capacidades Para escribir Y leer Y leer Sino que Para fomentar Esa habilidad No se desarrollaban O no se habilitaba Tiempo Para otras Habilidades O otras Actividades Como por ejemplo El juego libre O sea, esos niños Por ejemplo No tenían juego libre Apenas salían al patio Y continuamente Estaban leyendo Escribiendo Leyendo Escribiendo Y es eso Que dices Eh, eh, un momento Que estos niños O sea, ya tendrán tiempo De leer y escribir ¿Sabes? O sea, ahora lo que tienen que hacer Es jugar Tranquilos Ahora, si tú tienes un niño Que conozco adultos Que a los cuatro años Ya leían Y pues muy bien Y maravilloso Y ya está No pasa nada Pero yo creo que El problema venía Por otro lado Una de las cosas Que quería preguntarte Era ¿Qué te ha aportado El ser padre En la educación De tus alumnos En tu trabajo Como profesor universitario? Como profesor Yo creo que eso le pasa a todos No solamente a los universitarios Sino que le pasa A todos los tipos de profesores Pero claro Nosotros tratamos adultos Es la diferencia que tenemos Con otro tipo de profesores Como profesor Te das cuenta enseguida En cuanto tienes alumnos De que todos somos niños Todos Todos los estudiantes Todos los aprendices Bueno, todos somos aprendices Todos Todos tenemos que aprender Y en ese sentido Todos somos niños Todos tenemos que Que a todos nos tienen Que llevar de la mano En algún momento Para aprender algo Los adultos Raramente nos dejamos Llevar de la mano Los adultos Tenemos ya nuestra Conciencia formada Nuestro propio juicio Nuestros valores Y consideramos que somos El mejor juez De nuestra situación Los niños Los niños no Los niños están abiertos Los niños son flexibles Son plastilina Y en ese sentido Yo cuando he sido padre Y me he dado cuenta De mi hija Por una parte He visto esa apertura De mente Como una gran ventaja Porque realmente Puedes hacer con los hijos Hasta cierto punto Lo que quieras En un sentido material De la expresión Es decir Podemos hacer literalmente Lo que queremos con ellos No es que debamos hacerlo Pero como poder Se puede Pero por otra parte Claro Es la responsabilidad De la que hablábamos antes De que la vida De tu hijo La vida futura De tu hijo El carácter Su forma de entender Las cosas Va a depender Al cien por cien De como le eduques Y eso también Te sirve como profesor También te hace entender Como profesor Que tú no eres Un mero Transmisor de conocimiento Que tú no estás Simplemente ahí Para transmitir Unas ideas Que cualquier persona Puede encontrar A día de hoy En una enciclopedia En un manual En la wikipedia A su efecto Tú no eres Un reproductor No eres Un cd Que te pones Y suelta Un discurso Y ya está Eres algo más Como profesor Eres algo más Que eso Hasta cierto punto Eres entre comillas El padre De los alumnos Y tienes que transmitirles El conocimiento Pero de una forma Que sea responsable Que te implique A ti mismo También en ese propio En el aprendizaje De tus alumnos Yo diría Que por mi parte Al menos como experiencia De padre Eso es el mayor valor Que me ha dado A la hora de ser profesor El ser consciente De que mis alumnos Lo dicho No son simplemente Folios en los que se escribe Lo que yo digo Sino que son seres vivos Que también aprenden Y que lo que yo les enseño Les afecta En su vida Y al revés Tu experiencia Como profesor De filosofía ¿En qué te ha ayudado En la educación De tu hija? Pues mira Como profesor Siempre tienes que estar Dispuesto A aceptar Las opiniones De los demás Pero tienes Una autoridad Por supuesto Los alumnos Tienen Evidentemente Derecho a opinar Por su cuenta Pero al final La autoridad Eres tú Esa autoridad La puedes utilizar bien O la puedes utilizar mal Puedes utilizar La autoridad bien Como decía antes Como una persona Como el que guía Como el que muestra El camino Pero el camino Lo tienes que hacer tú O lo puedes utilizar mal A modo de Regla Golpe en la mano Garrote Y esto se hace así Y si no lo haces así Pues está mal Y Ese Ver reflejado En los otros Ese ver reflejado En mi labor Como profesor El hecho de que Yo tengo que Concienciarme De los demás Y de que yo no soy Hasta cierto punto Mejor que ellos Yo he tenido Una formación Previa a ellos Que me habilita A hablarles Acerca de esos temas Pero no soy Mejor que ellos Yo soy el que Les tiene que enseñar El que les tiene que guiar Y el que les tiene que enseñar El camino Pero ellos son Los que los tienen Que recorrer Yo tengo que respetar Su punto de vista Su opinión Y no decirles Simplemente Estás equivocado Sino intentar conseguir Que ellos sean Los que se den cuenta De si están equivocados O no De por qué Y aprender Por su cuenta Eso es crucial Para ser padre Porque tú a tu hijo Le puedes educar Igualmente A base de golpes Espero que todavía Que no haya Ya casi nadie Que lo haga Le puedes educar Por la regla Del 314 Como nos decían Nuestros padres Le puedes educar Porque esto es así Y así es Y no me rechistes O les puedes Ceder su opinión Les puedes preguntar Les puedes Les preguntar ¿Y tú por qué crees Que es esto? O a ti Simplemente En la toma De decisiones cotidianas De qué te apetece beber Un vaso de agua O un vaso de leche O qué te apetece comer Un filete de pollo O pasta Al darles voz En ese sentido Al respetar Su figura Y su identidad Como individuos Que piensan De manera corta Limitada Evidentemente Pues los niños Pero piensan Al hacer eso Les estamos Educando mejor Que si les estuviéramos Diciendo simplemente Como máquinas Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Y sin rechistar Lo que pasa es que Es mucho más cansado También Es un poco Lo que dice Tenemos un libro Que publicamos Tradujimos Al castellano Y lo publicamos Que se llama Crianza incondicional De Alficón Y habla de esto Que no es Es trabajar Con ellos Es integrarlos Dentro de nuestra Toma de decisiones Lo que pasa es que Es mucho más cansado Porque es eso No es decir Una orden Y ya está Sino Es ofrecer opciones O permitir Que hagan Algo Que sabes Que se van a equivocar Que es erróneo Pero que tienen que tomar Sus decisiones Sean correctas O no Porque es la única manera De que aprendan ¿No? Evidentemente Claro Es mucho más fácil Yo ahora estoy inserto Mi mujer y yo Estamos insertos En el proceso De enseñarle a nuestra hija A vestirse por sí misma Evidentemente Es mucho más fácil Vestirla tú Mucho más rápido Te ahorras tiempo Si tienes prisa Para ir al trabajo Te ahorras angustias Y te ahorras agobios Pero Hay que hacerlo Y tienen que aprender Tienen que aprender Ese tipo de cosas Y es mejor Estar a su lado Y enseñarle Y ser paciente Y indicarle Cómo hacer las cosas En vez de hacerlas nosotros Porque si no lo hacemos así Lo que tendremos El día de mañana Son individuos Como En muchas ocasiones Y como Está ocurriendo Se denuncia Que está ocurriendo Cada vez más Tenemos a ciudadanos Tenemos a jóvenes Y no tan jóvenes Que lo que esperan Es que se les Ofrezca input Información La orden Que se les digan Tienes que ir aquí Y hacer esto En vez de ser capaces De decir por su propia Cualidad Pues creo que Lo que debería hacer Es esto o lo otro Como son personas A las que no se les ha dado Voz y voto Ni en su casa Ni en el colegio Ni en la educación Sino que se les ha transmitido De la información Y se les ha dicho Esto es lo que tiene que entender Esto es lo que tienes que hacer Haciendo eso Se les ha generado Se han generado Máquinas Máquinas que se les da la orden Y responden Pero si no se les da la orden No responden Lo que pasa es que Yo también estoy un poco Que tampoco O sea No es tan blanco Y tan negro ¿Me explico? Porque Al menos En caso de mis dos hijas Pues cuando En un caso Por ejemplo Si le dices Lo que tiene que hacer Ella es feliz Porque no tiene que Complicarse la vida O sea Si tú Por la noche A ver qué hay Para cenar ¿Qué hacemos? Tú si le dices Mira esto Ella feliz O sea Si no tiene que Preocuparse De lo que ¿Sabes? Una de las mayores Preocupaciones Que tenemos los humanos Hoy en día Desgraciadamente Es abrir la nevera Y qué hacemos Hoy para cenar ¿No? ¿Qué tenemos hoy? Ella es Si tú le dices Pues Encantada de la vida A ver Que sea algo Más o menos Comestible En cambio La pequeña Es todo lo contrario O sea Si tú le dices Blanco Ella va a decir Negro O sea Es completamente Al revés Ella quiere decidir Por ella misma Y siempre ha sido así Con lo cual Claro Me ha costado Siempre mucho Con la mayor Por ejemplo Porque yo no quería Hacer esto Que tú dices Pero es que Cuando te va diciendo No mamá Lo que tú quieras No mamá Me da igual Mamá es igual Decide tú Mamá es igual Claro Al final Dices Va pues ya decido yo Porque es que no tenemos Toda la noche Si nos van a hacer Las dos de la madrugada Y aún no hemos cenado ¿Vale? Pero claro Hay cosas que dices No mira O sea Yo el primer año De educación en casa Me lo pasé Diciéndole Tú misma Tú misma Lo que tú quieras Haz lo que quieras Porque no había manera Ella Era súper buena alumna En la escuela Le decían Ah Le decían Z Z A eso me refiero De que Igual Este libre albedrío Estoy pensando ahora Pues en qué cosas De la filosofía Nos pueden ayudar A los padres A pensar Ostras Es que Igual Estos conceptos Filosóficos Me pueden ayudar Porque al final Esto de Lo que estábamos comentando Ahora un poco Era eso De si realmente Hay libre albedrío Y que depende Mucho De la educación Que tenemos De la que estamos Dando La que recibimos Y cómo es esa persona A ver Volvemos a Bueno Yo vuelvo Retomo Como siempre retomo La misma metáfora De antes Del niño Que es un árbol Y al que le pones Las guías Para crecer Hay una cosa Que la filosofía Ha estudiado mucho Desde hace Cien años Aproximadamente Que es El concepto De masa El concepto De la sociedad De masa Que es Una de las poquitas También Una de las poquitas Cosas en las que Los españoles Podemos estar orgullosos De nuestros propios Filósofos Porque Ortega y Gasset Fue Si no el primero Uno de los primeros Que teorizó Al respecto La masa Que es un concepto Muy actual En el siglo XX Ese concepto De ciudadano Masa De un individuo Que es una masa Es precisamente El individuo Que hace Lo que le dicen El individuo Que Ha sido Engullido Por una sociedad Por un sistema Por una ideología Por una forma De pensar Y Se comporta Y piensa Actúa Valora Y juzga Como juzgan Todos Y no se puede diferenciar Entre lo que hace uno Y lo que hace otro El vecino Pepito Y el vecino Juanito Opinan Y juzgan exactamente Igual Hay personas Que tienen más tendencia A eso De forma natural Todos tenemos Todos tenemos Personalidad Si nos comparamos Igual de nuevo Con los animales Los animales También tienen Personalidad Cada uno Se comporta De una manera Nosotros igual Nosotros nacemos Con ciertas tendencias A la hora de aprender Y a la hora de comportarnos Entonces hay personas Que son más tendentes A que se les dé La respuesta Por fuera Y hay personas Que son todo lo contrario Que son tendentes A comportarse Por sí mismas Con unos Les tenemos que Establecer Las guías Para intentar Abrirles Para intentar Fomentar El pensamiento Propio en ellos Y en otros Al revés Las guías Son para limitarles Para centrar Su aprendizaje En unos ciertos carriles Sin limitar Por supuesto Sin ahogar Ese pensamiento propio Y ese libre albedrío Esa autonomía Pero estableciéndole Ciertos carriles Porque hay que enseñar Que con el cuchillo No se juega Porque te cortas la mano Sí Entonces Para mí En ese sentido Está claro El hecho De que Tenemos que ser conscientes Y tenemos que ser responsables Todos No solamente Ni por un lado Los filósofos Y profesores Ni por otro lado Los padres Sino todos En general Como sociedad Tenemos que ser conscientes De que Todo el mundo Tiene que aprender Por su propia cuenta Y todo el mundo Tiene que seguir Sus propias líneas Mi abuela me decía Nadie es carmenta En cabeza ajena Sí Cada uno Tiene que seguir Su propio camino Dentro de unas líneas Y el hecho De que sigas Un camino Que se te ha sido Preestablecido Supone un problema Y supone un peligro Para tu propia vida Y para tu propia felicidad Claro El tema Es que El mundo Es tan Tan complicado Y lo que decíamos Que nos puede Sobrecargar Incluso No sé Qué palabra utilizar Overwhelm En inglés Saturar De que Sabemos Que El trato La formación La educación Que reciban Los pequeños Pues va a ser Fundamental En la formación De la personalidad La moral Y el carácter cívico Cuando sean adultos Pero Qué podemos hacer Vale Está claro Vamos a respetar Pues lo que decíamos Si uno es Pues más salvaje Pues vamos a contener Para que no se pierda Porque si no Se pierde Y al revés Y el otro Que es como más Más tímido Y más así Pues vamos a darle Más oportunidades De un entorno seguro Para que pueda Florecer mejor Pero Luego van a ir A la calle O están En entornos Muy complejos Cuando llega La adolescencia Ostras Hay cosas muy duras Y más con el mundo En el que vivimos ahora Que yo me imagino Hace pues Cien años No era La época de Aristóteles Que era muy complicado Bueno Ya no sé si era Platón O Aristóteles O Sócrates O uno de estos Que también hablaba De muy mal De los adolescentes O sea que Las cosas están bien Supongo que ya Vienen marcadas Pero Ese sobrecogimiento Que tenemos O que puedes tener Tú ahora Las mías ya han pasado Un poco por la adolescencia Y ahora están Ya como más calmadas Pero Esto Esta formación Dices Ostras Lo que estoy haciendo ahora Le va a marcar Para siempre ¿Qué podemos hacer? Al menos Desde tu punto de vista Como papá filósofo A ver Desde mi punto de vista Un poco lo que decía antes Sin perder Nunca de vista Nuestro Nuestro papel de protectores Sin perder nunca de vista El hecho de que Nuestros hijos Nos necesitan Hasta muy tarde Porque la gestación humana No es solamente La gestación de los nueve meses Sino que está La gestación externa La gestación A lo largo De toda la infancia Adolescencia Y demás Sin perder de vista Esa Esa función que tenemos De protectores De escudo De escudo familiar Frente a la sociedad Para mí Siempre El valor fundamental Que ha tenido La educación Como digo En todos los sentidos Principal Ahora en mi vida personal Principalmente El de Paternal Maternal Pero en general La educación Es Asegurarnos Intentar transmitir Toda la capacidad Posible Y fomentar El autopensamiento La crítica La autonomía En los demás Para intentar Asegurarnos De que cuando los demás Se vayan a enfrentar A un problema Sean capaces De solucionarlos Y vuelvo A la idea De antes Si tú a una persona Le das la solución A un problema Que está acotado Por determinadas Circunstancias Esa persona Cuando se enfrente A un problema Que cumple exactamente Las mismas condiciones Que requieren La respuesta Será capaz De dar esa respuesta Pero si el problema Se ve modificado Por solo una variable Por dos Es algo distinto A lo que Posibilitaría Esa respuesta Esa persona No es capaz De responder al problema Y se atasca Y eso puede ser Muy peligroso En situaciones sociales Como la adolescencia Como el Es que tiendo A pensar todo el rato Como yo tengo una hija A nosotros Nuestra preocupación fundamental Como tú entendrás Principalmente también Es su carácter de mujer Y las grandes dificultades Que se va a encontrar El día de mañana Como mujer Entonces O no O no Bueno o no Ojalá no Ojalá no Mira Yo también me preocupaba esto Pero en cambio Mis hijas ahora Las dos Están estudiando Cosas técnicas Informática Y así Y no hay mujeres Y las buscan Y mis hijas Van a tener siempre trabajo Con lo cual es bien Genial Genial Solo por hecho De ser mujer Van a tener una posibilidad Mejor posibilidad laboral En estas También quería comentarte Un poco el tema Que estamos ahora Con la pandemia De que también parece Que hemos dejado Muy de lado a los niños Como que La infancia Pues como que Ya no es ni que Estén fravalorados Sino que ya Pasan olímpicamente De los niños Porque la imagen Esa Creo que era en Madrid De un parque cerrado Y las terrazas Completamente llenas Es que Es que duele mucho Entonces Como sociedad Estamos Obviando Que la infancia Es tan importante Pues es la misma idea De antes Es que la infancia Es una carga Es que Es que los niños Se contemplan Como Como valores En sí mismos No se contempla Que los niños Tengan importancia En sí mismos Sino que su importancia Es única Y exclusivamente El hecho de que El día de mañana Van a ser ciudadanos Que puedan trabajar Y que puedan pagar impuestos Y que puedan reproducir El modelo social Con el que vivimos A día de hoy Si Al verlos así El problema No es Educarlos El problema Es aguantarlos El problema Es que hacemos Con ellos Durante ese tiempo Entonces No nos preocupa Lo Perdona Igual por eso Han abierto las escuelas Antes de abrir Pues los teatros O otras cosas ¿No? Para No como servicio De guardia Como guardería Como que se socializan Y tal Pero es un poco Como lo que dices En plan guardería A ver Yo de esto Claro Tengo que hablar Un poco Por vista de experiencia ajena Porque yo vivo En Alemania En Alemania La situación ha sido Un poco distinta En Alemania Eso te iba a preguntar Ahora Que nos contaras También de Alemania En Alemania Se cerraron también Por supuesto Al principio Se cerraron Por preocupación médica Se cerraron las guarderías Los colegios Se cerró todo Pero en cuanto se hizo Un estudio médico Enseguida se empezaron A hacer estudios médicos De cómo contagiaban De si transmitían O no transmitían De cómo se contagiaban Y a finales de No recuerdo mal A finales de mayo Principios de junio Puede que me equivoque Pero creo que fue ya Por esa fecha La universidad de Heidelberg Publicó Los resultados De su estudio Comunicando que los niños Apenas transmitían El El COVID La COVID Y entonces A partir de ahí Se empezaron a generar Todos los Los mecanismos necesarios Para volver a abrir Las escuelas Y desde finales De junio Principios de julio Volvemos a tener Las guarderías abiertas Volvemos a tener Los parques abiertos Creo que eso ha sido Más problema en España Por lo que he podido ver Desde lejos Que sigo los medios De comunicación Evidentemente Y mi familia Vive allí Tengo hermanos Que tienen hijos allí Creo que ha sido El problema de allí Pues por lo mismo Lo que decíamos Se han abierto Los colegios Como canguros No podíamos tener A los padres Trabajando en casa Teletrabajando Con los niños en casa Porque era Fácticamente imposible Así que abrimos Los colegios Parece como Eso te iba a preguntar Ahora Nora La visión De la infancia Y de la educación Desde Alemania O aquí ¿Cómo lo ves? Bueno Tengo amigas en Alemania Que han estado Con permisos maternales Hasta los tres años Sí Aquí hay O la sensación Que tenemos Muchos Los que Hemos emigrado Fuera de España Hemos venido a Alemania Y hemos tenido aquí familia Porque mi hija No nació aquí Pero vinimos aquí Cuando tenía Casi recién cumplidos Los tres años O sea que Está creciendo aquí Y la sensación Que tenemos Es que aquí Hay una protección De la familia Las bajas maternales Son mucho Bajas paternales Maternales Son más largas Son casi Son de dos años Con posibilidad de tres Se pueden encadenar Las bajas paternales Maternales Entre con los niños Con lo cual Muchos padres Muchas madres Encadenan Bajas maternales Maternales Cuatro, cinco, seis años El puesto de trabajo Se bloquea Y se garantiza Que se puede volver A recuperar Ese puesto de trabajo Que es algo Que en España Lamentablemente En muchas ocasiones Es completamente imposible Hay ayudas familiares Hay ayudas económicas A las familias Hay muchas ayudas Al alquiler Al pago de la guardería Al pago de los colegios A los pagos De las taques mutas Que le llaman aquí Las que son Como canguros Formados Para ser canguros Yo En mi punto de vista Mi experiencia Es que aquí Se protege más No solamente la infancia Sino en general La familia En general La situación familiar En las empresas También son conscientes De si eres padre Si eres madre De que vas a tener necesidades Vas a necesitar días libres No solo porque tú Estés enfermo Sino porque tu hijo Está enferma O porque tu mujer Está enferma Y no pueda cuidar A tu hija O porque no le puedas Dejar a tu hija Puedes encargar A los ayuntamientos Hay servicios De cuidados De canguros Oficiales En los ayuntamientos En los casos En los que necesites Cuidado Necesites una vigilancia Por enfermedad En ese sentido España tiene que aprender Y eso lo ves En la universidad Realmente No sé si Ahora estás dando clases En la universidad alemana Y antes Todavía no Por la clase ¿Tienes algún tipo De constancia De que Esta protección A la familia A la infancia En Alemania De mejores resultados En cuanto A estudiantes Pues más capaces No más inteligentes Ni más Ni más listos Ni nada Sino que Lo que decíamos antes Que sean más capaces De pensar por sí mismos Sí Por varios motivos Primero Por ejemplo El motivo Económico Y es que Las ayudas Que se dan Que los padres Nos dan Por tener hijos Se mantienen Siempre Todo lo largo Que el hijo Se forme Si nuestro hijo Tiene 25 años Y sigue yendo A la universidad Seguimos recibiendo La ayuda económica Para poder aportarle A nuestros hijos Un medio económico Para subsistir Sin tener que estar trabajando Cosa que En España Todos hemos tenido La experiencia De tener que trabajar Para pagarnos los estudios O para pagarnos el piso De alquiler La residencia Y además También aquí Es una diferencia Ya es comparación De los sistemas educativos En general Aquí en Alemania El sistema educativo Universitario Es ya de entrada Conceptualmente hablando Mucho más abierto Que en España Aquí en Alemania Se estudian en general Ya de por sí Dos carreras abiertas Vinculadas entre sí El estudiante escoge Lo que es la línea Principal de estudio Y luego una línea Paralela Secundaria Pero que también Es determinante Los currículos No están establecidos No está establecido Como en España Que se estudia el primer año Que se estudia el segundo Sino que los profesores En función de sus Investigaciones De su especialización Cada semestre Ofrece una nueva asignatura Puede ofrecer Evidentemente La misma asignatura Durante 30 semestres Pero si Lo lógico Eres como investigador Es que vas avanzando En tu investigación Pues cada vez Ofreces una asignatura Distinta Y personas que han estudiado Cinco años atrás Deben haber estudiado Algo completamente distinto A lo que tú estás estudiando A día de hoy Por supuesto Protegiendo ciertos mínimos Ciertas cosas necesarias Evidentemente Pero más allá de eso Que es un bloque Es un núcleo Bastante limitado En ciertos modos Es bastante pequeño En comparación con todo lo que se estudia Todo lo demás Es dependiente De los intereses De los alumnos Y de los intereses De los profesores Claro Eso fomenta mucho más El aprendizaje En un sentido positivo Claro Volviendo a las preguntas Que si no se nos acabará el tiempo Sí Leía en el blog Cultura filosófica Una frase del filósofo alemán Martin Heidelberg Heidegger 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 Cuanta más información disponemos Menos pensamos Y decía que la información Es efímera Y solapada rápidamente por otra Y yo lo veo continuamente En temas de crianza Que es muy superficial Es como la capa De la tierra De Amazonas Que parece ser Que es muy superficial Y enseguida Pues pasa otra Pasa otra Pasa otra O sea Es todo como Muchos flashes Y nadie Aprofundiza En nada Sino que Es un poco como En plan Twitter O estas redes sociales Que vas pasando Vas pasando Y que Algo te llame Tanto la atención Como para entrar Y leer ese artículo O escuchar esa ponencia Y tal Uf Tiene que ser A ver Vivimos En la época De la información Y precisamente Por ser la época De la información Es la época De la desinformación Porque estamos Saturados De información Y recibimos Tantas noticias Y tantos datos Y tantas informaciones Que no somos capaces De filtrar Y eso se une Al hecho de que Por naturaleza El ser humano Es un animal Del instante Nosotros no somos No somos seres Retentivos Nuestra memoria Es bastante limitada En cierto modo En comparación Con el aprendizaje De los animales Que cuando aprenden algo Lo aprenden De forma determinante Y lo aprenden Para siempre Nosotros somos seres Del momento Vivimos en el momento Y si ese momento Está saturado Y fluye Continuamente La información Y el aprendizaje Nos cuesta más Retener Muchísimo más Y a día de hoy De respuestas automáticas Como todos los profesores De instituto Lo confirman Y de tal manera Que los alumnos Por ejemplo Del instituto A veces critican A los profesores Diciendo Pero si es que Lo que me estás enseñando Está en internet Y no necesito Aprenderlo Y los profesores Tenemos que Decir La gran obviedad De que esté en internet No significa Que lo sepas No significa Que lo entiendas Que puedas leer La Wikipedia No significa Que entiendas Lo que está diciendo Ahí Puedes leer Dos más dos Es igual a cuatro Claro Lo que pasa Es que ya hay cosas Como madre de adolescente Donde estas cosas Pues realmente A mí me molesta mucho Que mi hija Se tenga que saber Las partes De una mezquita Cuando tiene Una compañera Al lado Que es musulmana Que podrían Ahondar Profundizar muchísimo En la cultura musulmana Y le preguntaron Pues el minaret El no sé qué Que me tuve que aprender Yo con ella Para saber todas las Ostras No oye Si yo quiero saber Las piezas De una mezquita Ya tengo Wikipedia Pero para conocer Mejor a fondo ¿Sabes? Toda la cultura musulmana ¿No? Realmente ¿Qué es el ramadán? ¿Por qué lo hacen? Todo esto Ostras ¿Me explico? Aquí está Yo creo que sí que Incluso en la escuela Se está potenciando más El enumerar El recordar El pim pam Pasar el examen Y ya está Que no el pensar Porque es lo que decíamos antes Que tardas mucho más tiempo Luego también Por internet Escuché un vídeo De Carlos Javier González En la página de Facebook De la Sociedad de Estudios En Español De Schopenhauer Y decía que Schopenhauer Se preguntaba Si existía algo Que permanezca Inalterable Que no sucumba A la violenta Me canto Violenta Inmediatez Del presente ¿Vale? Ya sé que seguro Que no se refería a eso Pero de repente Me he imaginado Mirando a mis hijas Cuando eran pequeñas O ahora que ya son adolescentes ¿No? De Ostras Reloj Detén tu camino ¿No? La canción aquella ¿No? Ostras Realmente ¿Cómo te sientes a veces? ¿No? De Qué preciosa que es ¿No? Y si pudiera Parar el tiempo ¿No? Claro Es lo que siempre nos dice A mí me Me llamó Mucho la atención Cuando mi hija Acababa de nacer O los primeros meses De mi hija Todo el mundo Me decía Atesora estos momentos Que pasan enseguida Y claro Yo ya tenía Mis propios pensamientos Sobre el tiempo Sobre el paso del tiempo El cambio Este tipo de cosas Y yo decía Claro Pues si es que los atesoro Pero atesoro estos Como atesoro todos los demás Como atesoraré Pero es cierto Es esa experiencia De fugacidad Esa experiencia De que se te escapa Las cosas entre los dedos Se te escapa la vida Entre los dedos Como si fuese arena Y hay que intentar Retener cosas Sí Pero es Esa es La violencia De inmediatez Del presente Es que fue tan como Esto 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 es ¿No? De que es como Como que duele ¿No? Como De esas felicidades Que duelen Que no podemos Mantener esto ahora Incluso con las cosas buenas Y también A veces con las cosas malas A veces te pasa Tienes un dolor Cuando Has perdido a alguien O alguien que te importaba mucho Y se ha muerto Y ese dolor Lo tienes al principio Pero de pronto Al tiempo pasa Y te dices a ti mismo No, no se merece Esta persona no se merece Que yo deje de echarla de menos No se merece Que sobrepase esta muerte Que se me olvide Entre comillas Esta muerte No se lo merece Pero al final Estamos sometidos al tiempo Y Crono siempre está Detrás nuestra Y el relojito Siempre aparece por detrás Para Para obligarnos A seguir hacia delante Y para acabar Me encantaría Que nos comentaras Sobre el libro O los Lo que Tenéis entre manos ¿No? Los libros Sí, bueno A ver Tengo la satisfacción Y la gran alegría De poder decir Que primero Tenemos un libro Ya publicado Que se llama La comunidad Es un cuento Guía ilustrado De porteo Está publicado Lo escribí yo Lo ilustró mi mujer Marta López Y la parte de porteo La parte especializada De porteo Pertenece a Amaya Armendariz Y es una guía Que se puede A día de hoy Comprar a través de internet En la editorial Cuatro hojas Son pequeños cuentos Inclusivos Todos Porque pusimos mucho El énfasis En que fueran cuentos Que normalizaran Todo tipo de situaciones Relacionados Con el porteo Eso por una parte Y luego por otra A día de hoy Estamos haciendo Un crowdfunding Una recaudación De fondos Para poder publicar También Mi mujer y yo Nuestro primer cuento De filosofía para niños También un cuento Un cuento ilustrado Igual con la Con la editorial Cuatro hojas En la página web De Verkami Con V y con K Se puede encontrar El viaje de Alba La recaudación Del viaje de Alba Que es Un cuento lineal Dividido en pequeños capítulos Con temas filosóficos Que importan a los niños Con las situaciones de niños Para que los padres Podamos aprender con ellos Podamos compartir Esas preocupaciones Esos dilemas Esas divulgaciones Que tienen nuestros hijos Podamos sentarnos con ellos Leer el cuento Al final Hay preguntas incluidas Para que los padres Con los hijos Les intentemos dar respuestas Y estamos recaudando Como decía Estamos recaudando dinero Para Con el objetivo Esperemos que sí Que será De publicarlo De poder publicarlo Y poder venderlo Vale Pues ya le daremos Difusión también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenía? Ah sí Si hay algo Que te gustaría comentar Que no hayamos dicho Ya durante toda la entrevista Que siempre hago esta pregunta Por si hay algo Bueno, me gustaría Dado el carácter De vuestra web Y de vuestros seminarios Y de vuestra tienda Lo que me gustaría Es un rayar Una vez más Por enésima vez Pero que creo que Sigue siendo importante El carácter natural De la crianza Y de la educación Desde el punto de vista De mi parte Desde el punto de vista Filosófico Del hecho de que somos humanos Que tratamos a humanos Que nos relacionamos con humanos Como hemos un rayado Durante toda la entrevista Que nuestros hijos No son una carga Nuestros hijos No es No son una bola Que sale de nosotros Y que tenemos que simplemente Hacerles rodar Sino que todos somos humanos Todos sentimos Todos amamos Y hay que poner La perspectiva En ese aspecto natural En ese aspecto Humano Existencial De nuestra vida Y de la crianza Y de la educación Para poder hacer Al menos un poquito mejor Este mundo Que ya nos lo ponen Bastante difícil Y ya lo empeoran Suficiente desde fuera Como para que nosotros No intentemos mejorarlo Claro, qué bien Luego dicen En el blog El vuelo de la lechuza Dicen que estás preocupado Por el ejercicio Y la difusión De la filosofía En campos no especializados Y para públicos No iniciados ¿Dónde podemos conocer Más sobre tu trabajo? A ver, claro Como mi trabajo Es precisamente La difusión Lo que suelo hacer Normalmente son Cursos Certulias Clubes de lectura Que eso Pues es efímero También lo impartes Cuando vivía en España En Madrid En una librería Que hay en Madrid Que se llama Metalibrería Que es con la que Colaboraba yo Porque vivía en Madrid Pues ahí hicimos Muchos cursos De introducción A la filosofía Y no te estás planteando De hacerlo ahora online Y más que Si estás en Alemania Sí, de hecho Lo que pasa Que ahora mismo La pandemia Ha bloqueado muchas cosas Pero con mi mujer Tenemos un proyecto De generar Una plataforma De aprendizaje En la que Haremos cursos De este tipo No podemos todavía Promocionarlo Porque está en proceso Pero haremos Haremos cursos online Y yo tengo Mi propia Canal de Youtube Lo que Ahí tengo Vídeos subidos Que los tengo que abrir Al público Porque son vídeos Precisamente de estos cursos Tengo un blog personal Que se llama Senderos de filosofía Donde Escribí hace tiempo Una serie También de artículos Cortos Y de divulgación De fácil comprensión Y en esa línea Es en la que voy a seguir Preocupándome Aquí en Alemania Cuando podamos Y cuando se vuelva A restablecer La normalidad Pues a seguir Dando cursos Y a seguir intentando Hacer que la gente Piense más Y se preocupe más Y maduren como personas Todo lo que podamos Y ahora se me ocurre Una tontería ¿Tú crees? Creo que la serie Merlin Se vio en todo el mundo ¿No? Para nosotros En Cataluña Fue muy fuerte Y la verdad es que A mí me gustó muchísimo ¿Tú crees que esta serie Ha abierto un poco O sea Puesta a los filósofos En un poco Un punto de mira ¿No? Ostras Estos tíos existen ¿No? Esta gente Estos funcionamientos ¿No? Sí Porque mucha gente Que no A la que no le interesaba La filosofía O que pensaba Como piensa mucho Como se piensa habitualmente Que la filosofía Es algo aburrido Que no tiene ningún tipo De interés O que no tiene utilidad Ninguna Que no sirve para nada Mucha gente Que pensaba eso Vio la serie Y se le abrió Un poco los ojos Y Pero también hay que decir Que la serie de Merlin No surgió de la nada Sino que realmente Últimamente Se nos está llamando mucho En círculos empresariales O en En elementos sociales En partes del gobierno Se nos está llamando mucho Como personas Que somos capaces De pensar Y que somos capaces De 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 preguntarnos Cosas que se dan Por obvias Y somos capaces De ofrecer Respuestas y soluciones A problemas éticos A problemas De De relaciones No es extraño Que muchos terminemos En recursos humanos En departamentos de recursos humanos En las empresas Porque Por lo general Somos capaces De De poder entablar De poder objetivar las cosas De poder encontrar Puntos medios Y La serie de Merlin Vino en ese sentido Dentro de toda una línea Que está surgiendo Desde los últimos Cinco años Diría yo Aproximadamente De rescatar La imagen De la filosofía Desde fuera De la filosofía Con esa utilidad Que tenemos De No sé De mediadores O de O de pensamientos Originales Como quien dice Dentro de De las líneas Que ya están establecidas Y esto se hace así Las empresas Se llevan así Pues nosotros Tenemos esa capacidad Original Esa innovación Para poder ofrecer Líneas alternativas Sí, sí Bueno incluso Creo que es Jordi Graupera Que es también Era profesor universitario En Profesor de filosofía En la universidad De Nueva York Que ahora Se postuló Por como Político No sé si Como alcalde De Barcelona O algo así No sé Que no ganó nada Pero es un filósofo Y dices ¿Un filósofo Como político Alcalde de Barcelona? Pues sí ¿Por qué no? Por lo que tú dices Claro, claro Bueno Ada Colau Tiene formación filosófica Así que No es de extrañar Pues mira No me extraña Pues nada Muchísimas gracias Miguel Ángel La verdad Ha sido estupendo Poder hablar De estos temas Contigo Porque son cosas Que nos gustan mucho Como tú dices Que cada vez Hay más interés Y cuando Te pusiste en contacto Conmigo Para lo de los libros Dije No puedo perder Esta oportunidad De hablar Con todo un doctor En filosofía Muchísimas gracias Por tu amabilidad Muchísimas gracias Por las personas Que estáis Escuchándonos en directo O los que nos estáis Viendo en diferido Y recordad suscribiros Si queréis volver A ver esta entrevista O acceder a todas Las otras Que tenemos colgadas En nuestra web En crianzanatural.com Barra podcasts Punto asp Y nada Y nos vemos En la siguiente entrevista Y para ello Pues mirad En nuestras redes sociales Cuál es la que tendremos La semana que viene Muchas gracias a todos Gracias 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 Gracias